Para los que creían que la pandemia del COVID-19 había desaparecido en la ciudad de Nueva York, que no se descuiden, ya que el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, el gobernador Andrew Cuomo y las autoridades de salud han declarado la alerta roja después de comprobar un eminente rebrote de la pandemia en los condados de Brooklyn y Queens, que fueron los condados donde la pandemia provocó mayor cantidad de muertes desde marzo hasta julio. En Brooklyn, más de 7.500 y en Queens sobrepasaron los 7.000 de los 23.800 muertos que se produjo en toda la ciudad, siendo el cuarto estado en contagios con más de 475.000. Para evitar el avance de esta nueva ola de contagios y muertes, las autoridades han decretado en esos condados que pueden ser restricciones en restaurantes al interior, gimnasios, cierre de escuelas, templos religiosos y otros negocios no esenciales. Por ahí algo diciendo, la máscara no sirve de nada, sí te protege. Es mejor tener una máscara que no tener nada. La máscara puede ser también un reservorio del virus si alguien te tose, porque el virus puede durar varias horas vivo. Los violadores de las restricciones anunciadas por las autoridades están recibiendo multas de hasta 15.000 dólares, suspensión de licencia para operar restaurantes y encarcelamiento a los que encuentren en fiestas clandestinas. Es obligatorio el uso de tapabocas, mantener el distanciamiento social y la higiene. Para Grupo de Medios, Telemicro Manuel Ruiz, Nueva York.